Bien, amigas y amigos, le vamos poniendo punto final a una emisión de Fútbol de Centenario, no sin antes repasar las emociones, los goles. Los revivimos a través de nuestro relator, el de la suerte, Martín Pincho Rodríguez. Fue el partido en el Estadio Juan Gaspar Prandi de la ciudad de Colonia de Sacramento y los locales eran el último campeón del torneo Apertura 2021. Estamos hablando del Club Plaza Colonia de Deportes que recibía la visita del Club Atlético Peñarol. Partido fijado y comenzado a partir de las 15 horas y 30 minutos. Corrían 37 minutos del partido cuando llegó la primera emoción en Colonia del Sacramento para los vestidos de amarillo y negro. El canario Agustín Álvarez Martínez abría la cuenta para Peñarol y así lo vivía el relator Martín Tincho Rodríguez. Es el equipo de Carbonero Trindade que juega para Gary Cajelmacher, este que la cambia, buscando a Giovanni González, el carrelero lateral por derecha de Peñarol, que juega para Gargano. Gargano que vuelve a abrir ahora, levanta la cabeza acá, novio. A ver si viene el centro, a abrir el centro. ¡Gol de Peñarol! Apareció el goleador, el de Peñarol, el de la selección, Agustín Álvarez Martínez, que hay que ver en qué posición estaba. Aparentemente, de manera lícita, aprovechó un muy buen centro de Giovanni González. Y cabeció, le dijo que sí a la pelota, cabeció abajo contra el palo. Nada que hacer para el guardameta Santiago Mene, para romper el desinvicto de tantos partidos que recién decía Camila. Parece que fue la yeta para el señor Mene. Notable centro del futbolista Giovanni González, mejor el cabezazo del Canario. Abre la cuenta Peñarol, Plaza Cero, Peñarol 1. Radio Centenario, Centenario es tu radio, un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Frontal pase para que la aguante. Señoras y señores, cabía decir que la apertura del escobre a favor de Peñarol fue a los 37 minutos. Pero en el minuto 30 sucedía algo en el partido que cambiaba de alguna manera la historia. Era la expulsión de Sequel Redín en las filas de Plaza Colonia. De esa manera, Peñarol comenzó a marcar el camino de la victoria. Minuto 57, ya en el descanso fueron con la victoria parcial de Peñarol sobre Plaza Colonia 1 a 0. Minuto 57, recordamos Plaza Colonia con un hombre de menos, pero no había hecho, no se iba a enloquecer, decía nuestro comentarista Agustín Martínez, el Espinel, el director técnico, y se le iba a seguir planteando las cosas de la misma manera. Tan cierto fue que Renzo López, minuto 57, después de una jugada fortuita, de Diblin, un jugador impresionante en las filas de Plaza Colonia, y un error garrafal en la defensa de Peñarol entre Cajermacher y el arquero Dawson, le da parcialmente el empate para el equipo de Plaza Colonia. Renzo López, minuto 57, así lo vivía Martín Tincho Rodríguez. Frontal pase para que la aguante el canario, giró bien, salió bastante bien, pero la ha perdido con Lenaí, Lenaí Sousa, que le pegó de tres dedos, cachetada, buscándolo a Nicodible, que pone el cuerpo sobre la salida de Carlos Rodríguez, linda pelota, zapaladionada, y salió, vamos a estar, empate, gol. Y Plaza de Colonia apareció el 29, apareció Renzo López para empujarla, para empujarla con el arco desguarnecido, porque se la tiró por arriba Lenaí Sousa ante la salida, de un desesperado Kevin Dawson la empujó, la empujó sin arquero Renzo López, que debuta, debuta en las redes, con la camiseta de Plaza, Plaza de Colonia 1, Peñarón 1, Renzo López, gol. En esos momentos era algo sorprendente el empate de Plaza de Colonia, teniendo en cuenta que estaba con un hombre de menos. Peñarón fue a más, y al minuto 70, otra vez el goleador moderno de Peñarón, y hablamos del canario Agustín Álvarez Martínez, luego de una jugada polémica, de alguna manera porque tuvo revisión de VAR, pero inmediatamente Leodán González, el árbitro central del partido, dijo que había sido gol lícito del goleador, el canario Álvarez Martínez. Minuto 70, gol de Peñarón, 2 para Peñarón, 1 para Plaza Colonia, y eran 3 puntos más que importantes para los intereses aurinegros. Así lo relataba Martín Tincho Rodríguez. El número 8, Carbonero, que avanza en la zona de la mitad de la cancha, juega para el Mota Gargano, el capitán aurinegro, que busca con un lindo pelotazo en dudosa posición, para el futbolista Canovio, que toca al medio, ¡está gol! ¡Gol! De Peñarón, otra vez el canario Agustín Álvarez Martínez, remata el gol, la manda a guardar, después de un notable pase de Agustín Canovio en dudosa posición, picó el volante a urinero, la jugó el medio ante la salida de Mele, y sin arquero, rebató el canario Agustín Álvarez Martínez, para poner el 2 a 1 para Peñarón. Y con ese resultado se iban los 90 minutos más 5 de descuento para la victoria, entonces visitante del Club Atlético Peñarón, frente al último campeón del torneo Apertura, hablamos del Club Plaza Colonia de Deporte. Final del partido, Peñarón 2, Plaza Colonia 1.